Tengo un jardín de rosas, hermosas, tengo un jardín de rosas, ay, tengo un jardín de rosas Con clavele, con violeta, con bombones, con bombones, y en mi osoqui Yo las cultive, porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré, de mis flores como mi amor por ti Deberé caer, en mi planta loca de amor por mi Tu caer, 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 tu caer Como se cayó un marquillito de su banda, madureza, mi azúcar, alto de su banda, al rato, como un agua en la banda, que se degrado al caer Deberé caer, deberé caer, y no sé cómo te atreves de ser que venga la taza cuando te hablo así ¿Cómo te atreves de ser que venga la taza cuando te hablo así? Si me detengo en cualquier lado, se acercan con un helado Quiero conquistarme con un hechizo, sin embargo a ti te pido permiso Y mira yo soy muy sencillo, pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo, bolsillo Soy un Mercedes mejor que de Ufrido, he superado la riqueza de los Trujillos, lo que pasa es que yo soy un hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo, tan sencillo como un jardinero que vive de flores en flores Recogiendo las más bonitas para amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive de flores en flores Algunos jardineros que vivan con un flores, es como la más bonita Para amor de mis amores Soy un rico jardinero que vive loca de flores, y es como la más bonita En inglés ahora, en inglés I found out just today, everybody do that, who's the best Person of the is, person of the world, person of the song So rock and rock and boo, yo pa' que, pa' que, pa' que tú te enganches Second day, second day, I gotta do it, do it, do it ¿Cómo es que le llaman, Blackie? Ah, pipi, 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 ah, pip Gracias.